El sujeto seguramente solo está tratando de asustarla y de que haga usted toda esta revolución. Por favor, no se vaya. Escuche, solo hay una cosa para que realmente se sienta a salvo. La próxima vez que el gobierno quiera reducir las patrullas que hay en su calle, solo vote por no. ¿De acuerdo? Que tenga un buen día. ¿Encontraste algo? No, en Foster, Travino. Solo busca Travino. Tengo algo de una tienda de cosas de guerra. ¿Dónde? Aquí. Cielos, Plendergast. Estuve ahí. El sujeto era un vulgar. ¿Sabes qué es ahora? ¿Qué? Un muerto. Lo encontraron en su propia tienda. Oh, por Dios. No. Yo te ayudaré. Solo tiene... ¿Hola? Cielo, ¿ya sabes lo que hicieron? Convirtieron el sitio donde tomábamos las malteadas en otro maldito y tonto negocio. Quiero comprarle a Adela un caballito. Y solamente encuentro unicornios con indios montados. ¿Puedes creerlo, Elizabeth? ¿Puedes creerlo? Ven, vamos. ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¿Y mi cumpleaños? ¿Y mi cumpleaños? Un uniformado provocó un ataque a un miembro del campo de golf y acosó a una familia de una casa vecina. ¿Uniformado? Con un uniforme de la guerra que seguramente consiguió en la tienda. La encontré. Trabino Elizabeth. No me digas. No me digas. No me digas.